En el atrio del Papa, a los pies del Cristo, José Elio Alba con más detalles. Adelante. Así es, correcto. Muy buenos días. Estamos con Marcelo Terrazas, el hijo, que lleva obviamente el mismo nombre, su papá, para que nos dé más información acerca de lo sucedido. Hoy habrá también un homenaje a las 10 de la mañana, una misa aquí en el atrio. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? ¿Ustedes fueron directamente a Montero? ¿Cómo se enteran de lo sucedido? Si nos puede informar, por favor. No, ese día nosotros estábamos aquí en el comité y nosotros nos enteramos que los enfrentamientos de Montero empiezan 2 de la tarde, 2 o 3 de la tarde. Entonces, hasta eso todavía no tenemos una reacción porque sabemos que la gente de Montero también puede defenderse y ellos tenían su propio conflicto. Hasta eso de las 5 o 6 de la tarde, más o menos, ya el grupo de masistas rebasan toda la barrera de seguridad que ellos tenían. Entonces, se intentan entrar al pueblo y nos piden ayuda y nosotros, como Unión Juvenil Cruceñista, en una operación de reacción inmediata, vamos hasta Montero. Entonces, nosotros llegamos tipo 7, 8 de la noche a la localidad y a darle... Nosotros nunca fuimos a buscar un enfrentamiento, ¿no? Nunca fuimos un grupo de quiebre o algo así. Solamente fuimos a darle el apoyo para poder contener toda esa masa que se estaba queriendo entrar a la localidad de Montero. Y en las organizaciones y todo eso, fue que ya nosotros entramos hacia donde está el conflicto. Y ahí es donde yo pierdo contacto con mi padre porque nosotros entramos juntos y salíamos juntos. Siempre ha sido así. ¿Él era parte del grupo de respuesta? Claro, él es de la Unión Juvenil Cruceñista de la Guardia Vieja, entonces a él siempre le ha encantado todo este tema de cosas, de defender a su tierra, ¿no? Entonces, vamos juntos y cuando entramos y es tanto el tema de las piedras, los petardos, ¿no? Que uno no está siempre alerta y fue un descuido donde yo me separo de mi padre y en eso yo lo pierdo de vista y no supe más de él. Entonces, en eso yo creo que él se adelantó un poco más porque yo verdaderamente me atrasé en esquivar unas cosas. Y ya fue cuando viene la policía, nos gasifica, salimos todos corriendo, nos volvimos a un punto de encuentro en el que habíamos quedado. Y ahí fue cuando un amigo, un camarada me dice, ¿vos sos gato? A mí me dicen gato. Entonces, ¿vos sos gato? Sí, le digo, ¿por qué? Uy, entonces es a tu padre porque todo el mundo pensaba que yo era el muerto. Todo el mundo estaba buscándolo a mi padre más bien para decirle que yo había caído. Entonces, ahí me... Pero lo traslada en una ambulancia directamente a un hospital. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede con el tema del auxilio? En el tema del auxilio tengo entendido que los camaradas que estaban con él fue inmediato. Fue inmediato, lo transportamos a una ambulancia, lo transportan a una ambulancia y la ambulancia sale volando. Pero como nosotros no somos del terreno, la ambulancia tardó unos 15 minutos en llegar a la clínica. Entonces, en ese lapso es, parece, donde él debió haber llegado un poco más rápido. Pero ya cuando él llega a la clínica, yo lo topo directo en la clínica y ya no tiene reacción, ¿no? Lo intentan revivir y no tuvo otra opción, ¿no? Y ahí él fallece y yo lo veo morir a mi padre. Y es duro, ¿no? Es duro porque siempre nosotros entrábamos juntos y salíamos juntos. Nosotros éramos los que nos decíamos antes de entrar a cualquier conflicto. Y de todas formas, yo pienso que si yo no me hubiese atrasado, ese tiro era para mí. Entonces, yo digo que él puso el pecho por mí. Y vuelvo a repetir, ahora no es el pecho solo por mí, sino es por toda la ciudad, por todo el país... ...y por toda la convicción que tiene el pueblo entero para lograr y vencer ante esta tiranía, ¿no? Muy bien, Marcelo. Para que la gente tome conocimiento, entonces, ¿habrá una misa? Ayer hubo una respuesta por parte de la gente, recibió el apoyo moral de la misma. ¿A qué hora es la misa? ¿Cuál es la agenda que se tiene en esta mañana? No, agradecer más bien al pueblo cruceño el apoyo que yo y mi familia, y no solamente nosotros, sino todos hemos recibido ese cariño... ...porque mi padre lo merece. Mi padre lo merecía. Él se hizo querer mucho tiempo con mucha gente, entonces... Inicia la misa a las 10, finaliza la misma y ¿para dónde van? Eh, sí, exactamente. Empieza a las 10 y partimos por el cementerio de las misiones. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. La información que tenemos aquí, a los pies del Cristo.